La plataforma logística de Zaragoza acogerá el centro de internamiento de extranjeros pendientes de expulsión más grande de la península después de Madrid y Barcelona. Quiero que quede bien claro que esto no es una cárcel. Los internos pueden entrar y salir siempre que quieran. Mire, ahí va uno. ¡Eh! ¡Hasta luego! No te vayas muy lejos, ¿eh? En Madrid no quieren que se nos escape ni uno. Inmigrante ilegal que veamos, al saco. Bien, soy de Marruecos, Senegal, Ateca. Y en Ateca cada día hay más, que me lo dice mi cuñada. Calle C Fernández. La cárcel, perdón. El centro tendrá una capacidad de... déjeme que calcule. Si ponemos literas dobles, algún colchón por el suelo, uno colgado de la lámpara... 200.000. Más o menos. Calle C Fernández. Hacinamiento, dicen. Bien, sartén. Esta gente está acostumbrada a vivir muy apelotonada. Además, fíjese lo bien que van a estar aquí. Grandes avenidas, multicines, centro comercial. Bueno, y si alguno quiere fugarse cogiendo el monorail, pues me parece que no va a llegar muy lejos, ¿verdad? Calle C Fernández.